a los suscriptores esta venta móvil vamos a ver cómo el señor puesta a los fans que se le llaman matanillos que por cierto son muy deliciosos ya probé uno y me gustaron bastante y además no me hicieron nada de daño el surtido o mejor dicho cabeche preparado ya preparado y el señor pues se lava las manos también con gel y la mayonesa usted la prepara es casera es casera la mayonesa de la despesa mire que rico que rico los padres lo que me gusta de estos panes es que el señor salomón los tuesta en brazas y eso no cualquiera lo hace solamente una vez en mi vida y a un señor hace mucho mucho tiempo que tostaba estos hot dogs y le quedaban riquísimos y pues esta es segunda vez que veo de que alguien tuesta los panes en brazas y quedan bien ricos la verdad miren qué riquísimos y voy a comprar uno ya me comí uno la vez pasada verdad hice un vídeo y esta vez voy a comprar otro pan porque me han gustado y como digo ya no me hicieron pero el mínimo de daño en mi estómago así es de que son riquísimos estos panes y le echa un poquito de jamón es que le echa verdad quedan bien buenos y cuánto valen 50 centavos 2 horas 2 centavos 2 horas 50 centavos precio módico de menos vamos a ver el carrito que tiene el señor donde tiene la venta miren qué bien además de que el señor es un gran bailarín lo hemos visto varias veces en vídeos y tiene unos pasos bastante peculiar que nadie los hace la verdad cumbia colombiana así bueno estimados suscriptores de colombia y gente que ven estos vídeos también en colombia el señor le gusta la cumbia colombiana ya pronto lo vamos a ver bailar en la plaza libertad así es que vean estos vídeos dos mundos 61